Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ay, amor, tú ya sabes Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar